Hace 10 años comenzamos a construir este proyecto colectivo de país con un estado presente y activo. Emprendimos este camino recuperando y ampliando los derechos de todos y todas, haciendo eje en la promoción y protección integral de las familias. Por eso estamos hoy aquí, en el Complejo Médico de la Policía Federal Argentina Churruca Vizca, inaugurando las nuevas habitaciones para internación de traumatología y clínica médica del tercero y cuarto piso y la ampliación de las oficinas administrativas del edificio anexo. Obras que conforman la primera etapa del Plan Maestro de Refuncionalización del Complejo Hospitalario Churruca Vizca, impulsado por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, para acercar servicios de salud de alta calidad a todos los efectivos policiales en actividad y retirados y sus grupos familiares. Con una inversión de más de 16 millones de pesos y el trabajo coordinado de los Ministerios de Desarrollo Social, Salud, Seguridad y Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, se remodelaron a nuevo 36 habitaciones, incluyendo 4 salas destinadas exclusivamente a pacientes inmunosuprimidos y bariátricos. Sumamos 60 camas ortopédicas de última generación, con sus respectivos portasueros, trapecios y tensiómetros, junto a camillas, negatoscopios, carros de curación y balanzas, renovando también la hotelería de las dos salas del edificio, para alcanzar el máximo confort de los pacientes y sus familiares. Así, las habitaciones pasaron de alojar 6 camas a albergar entre 1 y 2 camas por cuarto, generando mayor privacidad para el tratamiento y el acompañamiento de los pacientes. Todas cuentan con baño y están provistas de la aparatología necesaria, aire acondicionado y calefacción central, sillón reclinable para el acompañante, teléfono, televisión HD y placares empotrados. Los anchos de las puertas y de los pasillos también se modificaron para que los pacientes puedan ser trasladados sin moverlos de sus camas. Todas las camas, las mesas de comer, los televisores y los sillones para acompañantes fueron íntegramente realizados en nuestro país. Son industria nacional. Además, incorporamos dos grupos electrógenos, impermeabilizamos las cubiertas de todo el complejo, reparamos integralmente las escaleras y 16 ascensores camilleros y de pasajeros. También construimos un recinto específico para un resonador para diagnóstico por imágenes pronto a instalarse. Atendiendo específicamente a las necesidades laborales de los trabajadores del Churruca Vizca, equipamos a nuevo las enfermerías y los consultorios privados, incorporando dos habitaciones para la guardia médica, farmacia, depósitos y dos salones de usos múltiples. También ampliamos las oficinas administrativas del edificio anexo, integrando nuevo mobiliario para que las áreas puedan realizar sus tareas en las mejores condiciones. Vamos a poner en marcha un plan más ambicioso, de manera tal que el hospital brinde un servicio igualitario a todos los que tienen que venir aquí. Cuando digo igualitario, me refiero a toda la familia policial, a los de más alta investidura o jerarquía, hasta la tropa, hasta los suboficiales, que todos tienen el mismo derecho a tener una misma calidad de salud y no por ser tropa o por ser suboficial tengan que ser atendidos ellos o sus familiares de diferente manera. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación.